Bella Mansión Me espera ya Que si soy fiel aquí Habitaré allá Cristo me llevará A su mansión Donde no habrá dolor Llantos ni afán Bella Mansión Me espera ya Que si soy fiel aquí Habitaré allá Cristo me llevará A su mansión Donde no habrá dolor Llantos ni afán Bella Mansión Bella Mansión Me espera ya Que si soy fiel aquí Habitaré Habitaré allá Cristo me llevará A su mansión Donde no habrá dolor Llantos ni afán Bella Mansión Bella Mansión Me espera ya Me espera ya Me espera ya Que si soy fiel aquí Habitaré allá Que si soy fiel aquí Habitaré allá Habitaré allá Habitaré allá Cristo me llevará A su mansión Donde no habrá Donde no habrá dolor Que si soy fiel aquí Habitaré allá Habitaré allá Hay una bella mansión Hay una bella mansión Más allá de ese cielo azul Donde sin duda Todos los cristianos Hijos de Dios Habitarán allá Habitarán allá